Cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios ya se encuentran trabajando con el mantenimiento de parques y plazas de la ciudad, esto con la finalidad de tener los espacios recreativos en perfectas condiciones para los festejos de Pascua. Se espera que los parques de esta ciudad queden limpios y equipados para antes del 21 de abril, fecha en la que se celebrará la Coneja. En el Parque Narciso Mendoza y el Parque Viveros ya se encuentran instalados algunos mesabancos y se encuentran podando árboles para ofrecerles un mejor servicio a las familias de ambos laredos. Los trabajos continuarán en las diferentes plazas de esta ciudad, las cuales estarán equipadas y listas para antes de esta fecha.